Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Bueno, ya es mediodía. Deseándoles mucha, pero mucha buena vibra. Deseándoles mucha, pero mucha prosperidad. Hoy día. De los fieles difuntos. Hoy es un día de los fieles difuntos. Para mí el día de todos, de los difuntos no es un solo día. Para mí. Perdón. Para mí el día de los fieles difuntos no es un solo día. Yo creo que estamos equivocados. Ahí estamos totalmente equivocados. Porque. Yo no le celebro un día al año a mis fieles difuntos. Le mando un saludo a toda la gente de México que hoy están celebrando el día de todos los muertos, de los fieles difuntos. Saludos a la gente en México, a todo el mundo, a todo el mundo. Yo soy de los que pienso que para mí. El día de los fieles difuntos es todos los días del mundo. ¿Por qué? Porque todos los días los tenemos guardados en el alma y en el corazón. Todos los días los tenemos guardados en el alma y los tenemos guardados en el corazón. El día. De los fieles difuntos. Como yo lo honro, como yo honro a mis fieles difuntos. No es que tú mandes a hacer una misa o una iglesia. No. No. Tú no puedes mandar a hacer una misa o una iglesia. Tú tienes que ir a escuchar la misa en la iglesia. Además, tú puedes orarle a tus difuntos en el momento que tú quieras. En tu casa, por ejemplo, colocar una bóveda espiritual. Aquí en mi canal de YouTube tú pones bóveda espiritual. Hermes Ramírez, bóveda espiritual. Y te va a aparecer como yo elaboro la bóveda espiritual. Déjame ver. Va, no me traje la computadora. Pero la mía es una ceremonia completa. La bóveda espiritual. Entonces. Te puedo decir lo siguiente. Tú le puedes. Tú puedes honrar a tus difuntos todos los días del mundo. No solamente una vez al año. Es una mentira. Es una mentira que nos han inculcado a nosotros. Todos los días tú honras a tus difuntos. A tu mamá que falleció. A tu papá que falleció. A tu primo. No sé. A la familia. Al que haya fallecido. No que voy a pegar una vez al año para celebrar. Es mentira. Eso no existe. Tú tienes que honrar a tus difuntos. Todos los días del mundo. Todos los días del mundo. ¿Por qué? Porque. Y tú vas a decir algo. Yo comprendo la situación de la iglesia. Yo comprendo la situación de la iglesia. Y es válido. En estos días fue el día de San Jaín. El día de Halloween. Lo que pasa es que la gente piensa que Halloween. Es disfraz. Y estamos equivocados. Halloween no es disfraz. Por eso vamos a carnavales. Y ponemos una ropa de disfraz. Lo que pasa es que no le vamos a quitar. La idea a los niños. ¿Ok? Que se quieren vestir de Spiderman. De Hércules. De Sansón. De Superman. Es válido. Pero Halloween. Es una celebración pagana. Del lado oscuro. Del lado oscuro. Mira. Yo en estos días. Me puse a subir una foto. Y bueno. De disfrute en familia. Ponte esta ropa. No me la voy a poner. No me la voy a poner. Papi compláceme. No me la voy a poner. Papá. Somos dos contra uno. Está bien mi vida. Ustedes mandan. Ustedes mandan. Ustedes gobiernan. Vámonos pues. Vámonos. Está bien. Y la complací pues. Me puse. El traje. Tú sabes. Aquí da con los lentes. Y mi esposa de policía. Me gustó pues. El día de Halloween. Es una celebración pagana. Donde. Se habla de los muertos. De los seres oscuros. Del más allá. Donde los seres oscuros. Salen a la tierra. A hacer esos espantos. Para perturbar. La mente de la sociedad. Esa es la celebración. Del San Jair. Pactar con esos espíritus. ¿Me explico? Ahora. La iglesia vio. Que eso causaba un regulicio. Que eso era mal interpretado. Entonces la iglesia dijo. El Papa. En ese momento certificó. Que todos los primeros. Después de la fiesta del San Marí. Vamos a honrar a los. A los santos. Para aplacar esa furia. Y después. Honramos. A nuestros fieles. Difuntos. Pero la realidad es. Primero los difuntos. Y después los santos. Porque si no hay muertos. No hay santos. ¿O es que tú crees que el santo. Es una persona viva. Si no hay muertos. No hay santos. Entonces. Lo lógico hubiese sido. Primero. Celebramos a los difuntos. Y después a los santos. Lo que pasa. Es que las cosas se hacen a conveniencia. De la gente. Entonces somos malos. Pero si no hay muertos. No hay santos. Yo te pregunto. Dime tú. ¿Qué es santo? Ha sido canonizado. Sin antes morir. Si no hay muertos. No hay santo. Para que existan santos. Tiene que haber un muerto. Por ejemplo. El doctor José Gregorio Hernández. En paz descanse. Beato. Hoy. Subido a los altares. El primero fue. Una persona. Servicial. Caritativa. Que a través. De sus acciones espirituales. A través de un milagro. Una niña. Que fue. Que sufrió un trauma. En el cerebro. Que no le daban esperanzas de vida. Se sanó. Entonces le atribuyeron. Ese milagro. Al doctor José Gregorio Hernández. Por eso. Sube a los altares. Pero que han subido a los altares. Cualquier. Cualquier situación. No. Que si el santo del lápiz. Que si el santo del televisor. Que si el santo de la computadora. Que si el santo del teléfono. Bueno. Ahora falta el santo del internet. No creo que si está. Estamos mal. Bueno. Pero cada quien juega con su. Cada quien hace lo que considera conveniente. Ahora. Tu fe. Es inalienable. Tú crees. En lo que tú crees. Yo creo en Dios. Creo en Jesucristo. No lo veo. No lo he visto. Pero creo. Mi fe. Es impoluta. Mi fe. Es inalienable. Y mi fe. Está arraigada. En lo más profundo. De mi corazón. Hoy honramos. A los difuntos. Familiar. Que no está. Oye. Una cosa. Te voy a explicar. Una cosa. Son tus ancestros. Una cosa. Son tus guías. Y otra cosa. Es tu cuadro. Y espíritu. Ok. Una cosa. Son tus ancestros. Una cosa. Son tus guías espirituales. Y otra cosa. Son tu cuadro. Guía. Espiritual. Que son tus ancestros. Las personas. Familia. Tuya. Tus ancestros. Papá. Mamá. Abuelo. Abuela. Tío. Tía. Que han fallecido. Ahora. Hijos. Hermanos. No son tus ancestros. Es tu línea espiritual. Es tu línea espiritual. Porque ancestros. Lo que está por encima de ti. Te pregunto. Un hijo tuyo está por encima de ti. No. Un hijo tuyo está por debajo de ti. Es tu línea. Es tu descendiente ancestral. Es lo mismo. Es lo mismo. O es tu descendiente espiritual. No. No. Que mi ancestro es un hijo que falleció. Se la vi transmutado. No. 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 No se dice así. Es un descendiente espiritual. Porque es tu sangre viva. Ahora. Tus guías espirituales. Tus guías espirituales. Son por ejemplo. Los santos. Los ángeles. Serafines. Querubines. Los tronos. Etcétera. Estos son tus guías espirituales. Y. El cuadro guía espiritual. Son. Tus ancestros. Tus descendientes. Espirituales. Y tus guías espirituales. Eso es. Tu cuadro guía espiritual. Tu cuadro guía espiritual. ¿Me explico? Entonces. Hoy honramos. A los fieles difuntos. México tiene una tradición hermosísima. Perdón. Que por cierto. Sacaron una película. No me acuerdo cómo se llama. Era de. 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 Persona. Fallecidas. No me acuerdo cómo se llama. México. Era de México. O sea. Basada en México. La tradición de México. Oye. Pero nosotros tenemos una tradición más antigua. Cuba. Tiene una tradición antigua. Una tradición que data. Más. Desde. 800 años. América. Tiene una tradición. Coco. Ah. Se llama Coco. América. Especialmente Venezuela. Venezuela. Brasil. Tenemos una tradición más o menos. 700. 800 años. ¿Por qué digo que Cuba tiene una tradición de 700. 800 años? Porque en Cuba. Hay una tradición espiritual que se llama. La regla. La regla. Pembe. Abacua. Y el palo de monte. Y el palo de monte. Es una regla espiritual. Donde se trabaja con los espíritus. Los espíritus de la naturaleza. Es lo que se llama. El palero. Mayomero. El palero no es más que la persona que trabaja. Con. Los. Ancestrales. De las. De la naturaleza. Que hoy día. 400. 300 años para acá. 200. Vamos. 100 años para acá. Se ha usado el infumbre. Que es el muerto. Que va dentro de la casual. Eso es otra cosa. Pero el Mayomero. El curandero. Es la persona que trabajaba con la. Con la magia de la naturaleza. Con la esencia de la naturaleza. Entonces. Esa tradición traída de África. De África. Para. Esa tradición traída de África. 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 Gracias. 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 A nuestros difuntos. Nosotros los honramos, deberíamos honrarlos todos los días. Estaba explicando que la tradición, digamos, mesoamericana, indoamericana. Ha sido bastante, bastante complicada. Piede en los tiempos, en los tiempos de la conquista, en los tiempos de la colonia, en los tiempos de la llegada del Imperio Español a América y también de la colonización o la atraída de personas esclavas al nuevo continente. Con ellos se trajeron diferentes formas de culturas. La idiosincrasia, pero sobre todo la cultura. Entonces, ¿qué hacían esas personas que llegaban como esclavos a América? Traían sus culturas en su cabeza y ellos, para no perder su tradición, buscaron la manera, la forma de cómo conectar su mundo espiritual con el mundo espiritual actual. Entonces, por eso es que tú ves en República Dominicana algo que se llama Las Misiones, que es una mezcla haitiana, cubana, africana, suramericana. Tú ves a Brasil y Brasil tiene el candomblé, tiene la otra cultura, no me acuerdo la otra cultura de Brasil. La Santería Brasileña, se llama Santería Brasileña. Candomblé, ya va. Candomblé, candomblé, lo que estoy diciendo. Un banda, el batuque, ok. O sea, ¿qué pasa? América trajo lo nuevo de esas culturas antiguas. Y te voy a decir algo. Y esto suena un poco, esto suena un poco distinto, ¿no? Pero si tú ves algunos términos, algunos términos del ifismo o de ifa o de la hocha, tienen mucha mezcolanza con la lengua musulmán. Sí, con la lengua musulmán, con la lengua musulmán. Entonces, ¿qué pasa? Aunque tengo la religión, el ifismo, el palo de monte o lo que se llama la hocha, el ifismo, viene de África. Y en África, la mayoría de la población es musulmán, católica, yoruba, ok. Yoruba, musulmán, católica. ¿Qué pasa? Cuando, en estos tiempos de la antigua edad, cuando venían a América, trajeron su cultura, su idiosincrasia, y ellos no podían, a pesar de que estaban llegando a un país nuevo, perder su cultura. Bueno, ellos, muy sencillo, verificaron la sincretización, hicieron una sincretización de la cultura de la nueva era con la cultura antigua. O sea, el ifismo o la religión yorufa con la religión católica. Por ejemplo, en el palo de monte, que habla de la cultura del mundo espiritual, del contacto con los ancestros, por ejemplo, tiene un nombre, cada deidad tiene un nombre, sincretizado con un santo de la religión católica. En Ifá, igual. En la Ocha, igual. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de difuntos, cuando hablamos de difuntos, toda religión, toda religión, primero, antes de celebrar un acto religioso de purificación, honra a sus ancestros. Honra a sus ancestros. Tú vas a Japón, en Japón honra a sus ancestros. Vas a Corea del Sur, honran a sus ancestros. Tú vas a China, honras a sus ancestros. Además, el Año Nuevo Lunar, el Año Nuevo Lunar en China, lo primero que hacen es honrar a sus ancestros. Antes de las celebraciones, importantísimo, hay una ceremonia que se realiza en China donde se honran los ancestros. Ancestros llamo yo papá, mamá, abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela. Pero, hijos, hijas, primos, primos son descendientes espirituales. ¿Me explico? Es el nivel que está por debajo de los ancestros. Tú deberías honrar primero que todo a tus ancestros, sea cual sea tu tradición. ¿Cómo? Tú tienes que tener una bóveda espiritual en tu casa, tienes que tener tu árbol genealógico en tu casa, tienes que tener un altar maravilloso de tu casa y tienes que tener algo a nivel espiritual de tu casa. Primero que todo, aquí tengo saludos, Servi, miren. El chatbot está espectacular. El chatbot está espectacular. Definitivamente, la aplicación Hermes IA, el chatbot está espectacular. ¿Cómo tú llegas al chatbot? Voy a ponerlo aquí un momentito. Vean lo siguiente. Voy a colocar este celular. Voy a conectar el celular en Hermes. En este que está aquí. Hermes Ramírez chatbot. Hermes Ramírez bot. Voy a entrar aquí. Astroguía me va a responder. Astroguía me va a responder. Voy a poner aquí quiero un ritual para el amor. Quiero un ritual para el amor. Quiero un ritual para el amor. Y me va a dar un ritual para el amor. Vean lo siguiente. Ya me dio el ritual para el amor. O que me dice puedo presentar un ritual adecuado. Necesito saber un poco más de tu situación actual. por favor descríeme tu situación. Quiero quiero atraer a mi pareja a mi pareja con un ritual ritual para el amor. Atraer el amor. Quiero atraer a mi pareja para atraer para atraer el amor. Entonces me va a dar el ritual que yo voy a hacer. Ahí lo tienes. Mira el tamaño del ritual. Dice material innecesario, preparación, pétalo de rosa, preparación. Ahí lo tienes el ritual. Ok. Ahora si yo quiero mira yo necesito saber si mi pareja es compatible conmigo. Mi pareja es compatible mi pareja es compatible conmigo. Mi pareja es compatible conmigo. Yo le pregunto mi pareja es compatible conmigo. Entonces para poder determinar la compatibilidad con tu pareja necesitaré tu signo zodiacal y de tu pareja. soy signo escorpio y mi pareja es libra. Ok. Mi pareja es libra. Entonces soy signo escorpio y mi pareja es libra. Ya me respondió. De manera simultánea en escorpio la comunicación sobre la pareja la clave y la comunicación me dice todo lo del chatbot. Ahora ¿cómo yo llego al chatbot? Muy sencillo. En Telegram en Telegram es Hermes Ramírez H así en Telegram es Hermes Ramírez H bot Hermes Ramírez H bot Hermes Ramírez H bot así es ese es ahora bien esta plataforma es una plataforma compleja es una plataforma compleja las personas que elaboraron este proyecto las personas que elaboraron este proyecto son unos ingenieros especialistas en el área de programación ahora esto va creciendo este sistema nació de la nada desde cero tú puedes preguntarle cualquier cosa ahorita pueden entrar tienen para que hagan cinco preguntas tienen para que hagan cinco preguntas ahora bien si tú te unes a nuestra plataforma si tú te unes a nuestra plataforma vas a tener tu carta astral vas a tener consultas con el tarot vas a tener videos vas a tener tu mensaje astrológico tu horóscopo diario la consulta que tú quieras te la va a responder porque buscamos nosotros de que ustedes te afilien porque este programa es muy pero muy costoso muy costoso y necesitamos el apoyo de ustedes que necesitamos el apoyo no le pedimos nada afílate afílate a nuestro sistema de el chatbot con Hermes Ramírez H con este sistema con este sistema usted puede preguntar lo que quiera pronto pronto vas a ver las cartas mías que el sistema por ejemplo yo le voy a preguntar ya va yo le voy a preguntar lo siguiente voy a preguntar lo siguiente ¿qué cartas de tarot del tarot tienes para mí hoy ¿qué cartas del tarot tienes para mí hoy? ¿qué cartas del tarot tienes para mí hoy? ¿qué cartas vamos a ver la estamos actualizando la estamos mejorando vamos a ver ahí está me dice que tengo la carta de la muerte el ermitaño la emperatriz y me está dando una lectura de las cartas del tarot me está dando una lectura de las cartas del tarot me da mis recomendaciones también me da mis recomendaciones ¿me explico? me da mis recomendaciones ok soy Scorpio ascendente Leo soy Scorpio ascendente Leo soy Scorpio ascendente Leo soy Scorpio ascendente Leo veanlo para que ustedes vean claro acuérdense que hay mucha gente conectando ahorita ahí tienes tengo Scorpio ascendente Leo y me está respondiendo todo lo que tiene que ver con mi ascendente tengo la luna tengo la luna en Libra tengo la luna en Libra tengo la luna en Libra ya te va a responder ahí me respondió oye todo este sistema requiere del apoyo de ustedes requiere del apoyo de ustedes este sistema va a crecer va a expandirse va a expandirse vienen videos personalizados te lo voy a mostrar mira esto mira esto te lo voy a mostrar para que veas hasta donde estoy llegando hasta donde estamos llegando con mi equipo hasta donde estamos llegando ya ya te lo voy a mostrar bienvenido al mi yo soy Hermes Ramírez su mestre iluminado y aquí se encontrará sabiduría espiritualidad y orientaciones que van transformar su vida a cada video vamos explorar juntos el poder del tarot la numerología y de otros conocimientos esotéricos que nos conectan con el universo y nos guían en nuestra jornada si usted está buscando respostas clareza o simplemente deseja elevar su energía y alinearse con su propósito usted está en el lugar certo preparese para descubrir segredos que o ayudarán a entender su pasado iluminar el presente y construir el futuro que usted deseja aperte el botón de se inscrever y ative el sininho para no perder ningún contenido especial vamos juntos trilhar este camino de luz y autoconhecimiento que la luz divina guí siempre sus pasos sea viniendo a familia vamos a esto y más vamos a eso y más estoy preparando todo esto este gran proyecto pero para una gran expansión con un gran equipo de trabajo si tú quieres apoyar nuestra plataforma si quieres ayudar nuestra plataforma inscríbete inscríbete nuestra plataforma ahí tú vas ahí tienes el chat mira aquí aquí está Hermes Ramírez HBOT Hermes Ramírez HBOT eso está espectacular y fíjate y fíjate lo inauguramos ayer ayer mi hijo comenzó su camino en la plataforma de YouTube en su primera en sus primeros pasos en YouTube y ha sido totalmente espectacular y ayer recibí muy gratas noticias también entonces te invito te invito para que seas parte de nuestro espacio dentro no solamente ahora en nuestro canal de YouTube venimos con todo en la membresía ahí tiene la membresía las personas que son miembros de nuestra membresía en el canal de YouTube prepárense porque a ustedes también le vienen cosas maravillosas cosas espectaculares yo te invito nuestra plataforma nuestro canal lo que tú nos ayudes a nosotros en nuestro canal te lo vamos a agradecer porque porque estamos creciendo estamos creciendo el apoyo que nos brindes el respaldo que nos brindes el soporte que nos brindes todo eso va a sumar va a sumar va a sumar para nosotros poder seguir ampliando para pedir para poder seguir ampliando ayer fue el único día de la máxima prueba para que todos pudiesen disfrutarlo al máximo ahora yo te invito para que te unas ahí tienes el enlace para que seas parte de nosotros ahora bien nuestro chatbot ¿qué les parece? dígame dígame su comentario las personas que están aquí ¿han entrado? ¿han podido ¿han podido entrar? ¿quién me escribe? ¿quién me escribe? ¿o el original? ¿el original? ¿qué haces tú? vamos a hablar con Jessica 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 prepárate porque tú eres de la membresía a la gente de la membresía de nuestro canal de YouTube vienen grandes sorpresas información videos reconocimientos premios wow ¿cómo te inscribes? ¿vas a Telegram? ¿vas a Telegram? ahí tienes el Telegram Hermes Ramírez H-Bot repito Hermes Ramírez H-Bot y cuando tú te inscribas ahí hay una plataforma para que puedas accesar mientras tú tengas tus toques mientras tú tengas tus toques cuando se te gaste ya el sistema te va a decir ¿quieres seguir? entonces tú vas a hacer una donación amorosa a nuestra participación mensual ¿para qué se usa eso? para seguir creciendo para seguir expandiendo nuestro trabajo ustedes no se imaginan ustedes no se imaginan cuántos meses venimos trabajando en esto cuánto esfuerzo cuánto trabajo cuánta dedicación le hemos puesto y le estamos poniendo a este gran proyecto veanlo esto está ahora van a venir videos como este en inglés en francés en portugués en italiano en italiano ok entonces quieres apoyar quieres apoyar nuestro chatbot vamos a seguir dando información para que te suscribas y para que nos apoyes señoras y señores ahora sí vámonos alguna persona que haya entrado dice Carla lo estoy usando hasta ahorita excelente diario son cinco preguntas o cada cuánto no cuando tú entras por primera vez para que pruebes el sistema vas a tener la opción de cinco preguntas lo que tú quieras preguntar lo que tú quieras preguntar pero después como el sistema consume demasiado consume demasiado por las diferentes plataformas entonces necesitamos que ustedes se inscriban dentro de la plataforma Claudia Llanes que espectacular el chatbot bendiciones para todos ustedes y su famosa familia gracias seguimos creciendo vamos a ver qué más dicen ustedes por aquí Gilberto Hernández saludos gran proyecto bendiciones y toda la buena vibra hermano gracias quién más me puede decir qué les ha parecido la entrada Belki consultate la consulta tiene un costo puedo darte la información con todo gusto te puedo consultar Luis Cárdenas bendiciones para ti saludos Ismaida Joel Camargo éxito poeta gracias vamos a ver qué otra persona vamos con el horóscopo vamos con el horóscopo Cate Moya Cate Moya una consulta personalizada más uno siete ocho seis nueve seis uno cinco dos ocho seis Jessica cómo entras al chat muy sencillo vas a telegram vas a telegram y en telegram colocas Hermes Ramírez H B alta o bot Ramírez H bot ahí vas a ver y te da el sistema vamos a ver vamos a ver Ana Yancy entra el chat el chat bot eso está bueno en el chat bot curso de numerología curso de tarot astrología tu carta astral completa hasta tal punto que puedas tener un aproximado treinta cuarenta cincuenta sesenta páginas más o menos o sea tú es poco tú 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 cómo se llama tú tú tu chat bot tú tu carta astral completa ¿me explico? hermano vamos a hablar con Andrea igualmente programadores que quieran trabajar en nuestro proyecto que se encuentren en Colombia avísenme por favor porque estamos contratando personal en Colombia Aymara les pedí unos ejercicios de meditación y rituales Aymara te los dio vamos a ver vamos a ver Aymara te dio los ejercicios de meditación y rituales aprovechenlo porque ahora suscríbete vente con nosotros con la bendición del día espero espero ir a Chile pero ahorita estoy enfocado ¿por qué estoy haciendo esto? ¿por qué estamos haciendo esto? los años pasan los años pasan y no vamos a tener la misma edad de siempre pero ella dice que lo encontré muy novedoso eso no es nada Aymara eso no es no es nada eso apenas se está comenzando esto apenas se está comenzando somos el material que usamos es exclusivo de Hermes Ramírez ok es material exclusivo de Hermes Ramírez felicito a mi equipo de programación Sergio Andrés lo felicito un excelente trabajo bueno señores vamos con el horóscopo vamos con el horóscopo señores si tú quieres ayudar a nuestro canal de YouTube en la membresía únete a la membresía de nuestro canal de YouTube yo te la voy a dar ya este es el enlace de la membresía de nuestro canal de YouTube para que te unas con nosotros ahí tienes el enlace ahí tienes ese es el enlace une que dice ahí dice ahí ahí tiene para que te unas el apoyo que tú le des a nuestro canal el respaldo que tú le des a nuestro canal nos ayuda para poder mantener esta plataforma para poder seguir creciendo ok ok entonces bueno ese es el de la membresía de nuestro canal y voy a colocarles voy a poner en todas las plataformas digitales el enlace para que entres al chatbot directamente o si tú quieres también puedes saber una maravilla dice medicina ancestral una maravilla dice medicina ancestral mi hijo se llama Alejandro el iluminado perdón Alejandro el elegido Alejandro el elegido vamos a ver sus comentarios son buenos esto está muy bueno dice Esmeida pero vámonos ahora con el horóscopo vámonos con el horóscopo qué le pareció el tema de los fieles difuntos qué le pareció el tema de los fieles difuntos qué le pareció el tema de los fieles difuntos eso es importantísimo lo de los fieles difuntos es un tema que todos deberían saber es un tema que todos deberían saber es un tema que todos deberían saber y aquí dice Aymar me dio los ejercicios y me encantó ¿viste? señores todo el apoyo que ustedes nos pueden mira espectacular dice la gente wow espectacular bueno vamos con el horóscopo voy a ir con el horóscopo directo y nos vemos un ratito otra vez vamos con el horóscopo